qué tal gente hoy día vamos a hacer el quest de tenshin con el quest de forestia que es complementario ahí para poder acabar todo este quest que nos va a dar nos va a dar mucho oro y muchísima experiencia y así poder pasar el nivel de 130 pues qué hacemos nos vamos aquí nos vamos a donde dice misión secundaria y escribimos tenshin así ahí está ya lo encontramos y la ubicación está cerca de las montañas azules en australia ahí está estamos a mostrarle a justo y tenemos que ir a las montañas azules ahí está más o menos cerca así que le damos a aceptar a esta le damos siguiente siguiente aceptar primero primera misión hablar con tenshin pues bien usamos ahí el seguimiento gps y nos vamos allá pues bien aquí está ya tenshin así que hablamos con él rápidamente ahí está listo le damos completado siguiente 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 ya saben como siempre y nos vamos con la misión de matar espíritus y hormigas obreras aquí vamos a ordenar nuestra formación es mejor tenerla con el main principal y desactivas todo esto cuando te piden matar es simplemente con el personaje principal muy fácil de los tumbas a todos junto con tu minotauro te sale perfecto en el caso que te pidan matar pero también tienes que recoger ciertos objetos pues te recomiendo activar dos personajes más detrás de tu carácter principal bien ahí están todas las misiones que debemos hacer así que empezamos con el espíritu de árbol y bien como ya saben les dejo el pues ahí tranquilos porque vayan viendo todo hay por ahí algunos pues de pregunta así que mire bien la respuesta y usan pues exactamente en la misma nos vemos en el final de este pues ah y me olvidaba más adelante nos van a mandar con el npc que se llama lupus ahí me demore un buen tiempo porque por algo simple que van a ver así que mucho ojo cuando lleguen al lupus presten atención ok y ¡Gracias! 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 que está finalmente estamos ahora con lupus y en estas misiones pues fue donde no la entendía bien pero ahí como ven tenemos lista de misiones sólo tenemos que escoger una y le damos a aceptar y listo ahí se nos añade esa misión de buscar las piedras preciosas de rubí pueden escoger cualquiera pero yo decido escoger esa es muy fácil a la primera nos da cada duende siempre una piedra una piedra y lo tenemos rápido bien seguimos con el quest y 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 el tesoro ya está exactamente nos dieron el mármol de agua y 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 esta reina como ven se me puso difícil la verdad que le he jugado no sé como cuatro veces le he intentado matar me parece y no he podido así que la técnica que he usado abra sus cajas pónganse todas las ropas mercenarios buen nivel y pues entren maten a todos los monstruos como ven salgan nuevamente resuciten todos los escenarios y entren de nuevo y así únicamente he podido matarlo bueno ese es un consejo a ver si les sirve y si pueden matarlo solo con su personaje principal pues perfecto pero en este caso a mí me tocó hacerlo de esa manera y pues ya está finalmente la matamos y listo última misión de utilizar la semilla de eucalipto ya está se acabó tenshin y forestia ya vieron su oro pues yo tuve que guardarlo en el banco eh no es demasiado pero es una buena cantidad y la experiencia es una buena cantidad también y ya que estamos hablando de experiencia pues vamos a subir al personaje principal no olviden desactivar todos sus mercenarios para que todo se vaya a su personaje principal aquí está la orbe de supremacía nos dan como ven 500 millones de experiencia tenemos uno 500 millones más otros 500 más otros más otros más otros más subimos un nivel más cada vez cuesta cuesta subir de nivel eh 500 millones más y el último 500 millones más casi pasamos a nivel 133 casi si hacemos memoria empecé con 126 nivel 126 y pues ya está hemos llegado a nivel 132 un pasito más ahí para llegar a nivel 133 y bien amigos así es como subimos experiencia con este quest de tenshin con su añadido de forestia pronto vamos a estar subiendo más videos más quests recomendados para que suban de nivel mucho más rápido y les tengo aquí una super noticia por si no sabían hay un quest que nos va a dar 5 orbes 5 mercenarios así que estén atentos al canal suscríbanse y nos vemos pronto bye bye ¡Gracias!